Es necesario que haya una inversión, una inversión que conlleve a una contratación de profesorado y del resto de personal, de administración y servicios, de limpieza, etc., para poder bajar la ratio. Es la única medida que puede garantizar que no haya más de 31 alumnos, por ejemplo, tenía yo ayer en un aula donde casi no cabían, más de 35 en bachillerato, donde podamos garantizar esas distancias de seguridad, bajando la ratio. La semipresencialidad lo que está haciendo es ahondar la brecha tecnológica. Hay alumnos que no tienen esos recursos, entonces nosotros necesitamos que el colegio sea un sitio seguro para todos y sobre todo un sitio que permita el desarrollo personal de nuestros niños y nuestras niñas. Necesitamos que los docentes trabajen con garantías, que no queremos héroes, queremos que trabajen con garantías, con los equipos de protección adecuados, que se respeten los dictámenes de riesgo que está dando el Comité de Vigilancia para la Sur, que no se están respetando. Hay centros a día de hoy donde no han llegado los EPI, no los tenemos. Compañeros que entran a trabajar en unas condiciones realmente lamentables a día de hoy. La realidad es que se nos está diciendo constantemente que no hay dinero para la escuela pública, especialmente por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero sí se ha llegado a un acuerdo con la patronal de la escuela privada concertada de 39,2 millones de euros para reforzar con ello la plantilla docente y no invertir ese dinero precisamente en la escuela pública.